... Algo completando un poco lo que decía Chava. Yo no veo esto que estamos hablando como una presidencia, sino como una secretaría y es un servicio que estamos haciendo. Entonces, no me parece que sea una postura jerárquica, sino todo lo contrario. O sea, una persona que esté tratando de movilizar el trabajo de los capítulos está al servicio de los capítulos. No es una posición de supervisión. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo. ¿Fernando? Sí, yo creo que inclusive lo que se podría hacer es que no fuera por un año, sino por dos, como forma de darle una continuidad. Porque una vez que una persona asume una tarea de coordinación, conoce a la gente, se comunica, empieza a dar resultados, cambia por otra que empieza de nuevo todo ese proceso. Yo creo que dos años podría ser una buena forma de... Además, tendría una instancia entre medio de reunión de IberoConf, donde evaluar el trabajo y replantear cosas. Nos vamos con Santi, con Nas, Talio. Posiblemente yo dos años lo veo un poco largo para lo que es movimiento Wikimedia. Pero sí que podría ser que a lo mejor hacer que el capítulo que está en ese momento coordinando, a lo mejor en los últimos tres meses, ya esté en un contacto muy directo, ya realmente coordinándose también con el siguiente. O sea, que no es una transición brusca, sino cederle al testigo de una forma muy suave al siguiente, entonces, además, serviría para aprender unos de otros. No sé. Jonás y Dalio, y terminamos. Y no más como acotación. Y luego podemos darle capacidad de reelección, un año más. Está bueno. Ok. Jonás. ¿Cómo se daría estas sanciones? Como se mencionó algunas sanciones, por ejemplo, a IberoCópia podría hacer sobre capítulos. ¿Cómo se daría esto? Sanciones. Él menciona que qué sanciones. Buenísimo. Bueno. Pues vamos a recapitular. Ya estamos casi de salida. Bueno, vamos a terminar rapidísimo el encuentro. Voy a hacer una recapitulación breve para que no se nos pierda la memoria de esto que acabamos de ver al final. Si queremos ese algo, que coordine, secretarie, lo que sea. Tenemos que queremos una persona que ponga, que deba tener orden, que sea amable, sea firme, que mejore el trabajo, pero que además busque sinergia y que la estimule con los fines de IberoCópia. Lo que no queremos es que se excederan los poderes, que se lleguen a amistar con alguno de los integrantes, que no le hagan caso, que tenga un punto de vista neutral y que no mezcle cosas Wikimedia con cosas Wikipedia como ya ha pasado y que también tengamos en cuenta que una sola persona debe cansarse. ¿Cómo remediamos y compensamos estas dos cosas positivas y negativas? Que sea un asunto no de personas, perdón, de personas no de capítulos, que tenga una honestidad ante la comunidad, que sea responsable en el capítulo, que exista una temporalidad por capítulo, que esa persona que se ponga por encima para coordinar tenga la capacidad de hacerlo. También se propuso que sea un coordinador más tres personas para que nos sature y finalmente que también pueda existir una persona por capítulo para que no existan más y menos o chicos y grandes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algo que se me ha escapado de esto? Sí. No me acuerdo sobre qué tema era, pero me acuerdo que habíamos quedado en traer ideas para mañana. Ah, sobre esto concretamente, porque esto será a la… es para darle pies y cabeza a esto y para el futuro, sí, sí, para lo resolutivo, digamos. Y me voy rapidísimo a recapitular lo que hicimos en el día. Lo primero es que un modelo o un marco de crecimiento o de existencia de un capítulo, en la opinión general de todos, debe tener procesos, debe tener herramientas para lograr esos procesos, debe tener mediciones y debe tener una documentación que le permita evaluar y ir hacia el futuro. Y eso le va a permitir también ser sustentable tanto a nivel organizacional como a nivel económico. ¿Cómo se hacen los procesos de nuestros capítulos? La mayor parte funciona por una lista de correo y por un wiki de socios. También funciona un café de socios, Skype y WhatsApp, el IRC, cara a cara y redes sociales. Uno de los mayores problemas que existen en los procesos de Iberocop son los trolls, gente que llega nada más a vandalizar, pero también ocurre que la información sensible no debe ser pública, que existe el sentimiento que alguien más responderá. Esto es, en esencia, las fallas de estos procesos. Definimos también qué es crecimiento para todos. Ah, bueno, se pegaron algunos, nos regresaremos a su lugar. Pero, en esencia, para todos nosotros la idea de crecimiento, por encima de todo, está en el cumplimiento de la misión Wikimedia. Para todos, por encima, el crecer es contribuir a esa misión. El crecimiento también es bienestar, también es superar crisis, es el saber si podemos o no hacer las cosas, superar el estrés que generan nuestras actividades, también crecer es evaluar, poder desarrollar una idea, ser más transparentes, ser más visibles y aprender a trabajar mejor. ¿Cómo se logra ese crecimiento? A través de la cohesión que existe entre los propios chapters de Wikimedia que estamos reunidos aquí, a través de una estabilidad después de las evaluaciones de los errores y los aciertos, también por la previsión y por la certeza de que podemos lograr algo que nos proponemos. También, esto tiene que ver con la oposición entre crecimiento y desarrollo, porque un desarrollo es un crecimiento con bases sólidas. En cuanto a la gestión, la experiencia que puede aportar, que se aportó el día de hoy, es que se deben canalizar esfuerzos en un capítulo, es decir, la gente nueva, más la gente nueva, no puede cumplir todas las tareas de un capítulo. Se tienen que canalizar los esfuerzos derivados de las competencias y habilidades de cada uno de los integrantes y de los que van llegando a nuestras organizaciones. También no esperemos que todo el mundo participe. También alguien debe hacer las tortillas, que esto es las tareas complicadas. Contabilidad, finanzas, administración. También se comentó que siempre va a haber alguien que tenga competencias para hacer estas tareas, que a muchos suenan tediosas. También, reducir las tareas de una sola persona. Hay muchos capítulos que en una sola persona concentran muchas actividades y tienen personas agotadas. También tenemos que establecer puntualmente que los proyectos no son de nadie, son de la asociación. Algunos capítulos han tenido el problema de que las personas se apropian de los proyectos y eso genera problemáticas. Hay que distinguir entre dirección y ejecución de los proyectos al interior. Hay veces que los socios no son entusiastas y al revés. Los entusiastas no deben ser socios. Existe ahí esa división. Se habló de la necesidad de tener un staff. Y también, finalmente, que a la par de que debe existir por parte de los voluntarios una responsabilidad mínima en el desarrollo de los proyectos, también deben existir mecanismos de motivación a los mismos. En Wikilabs Monuments sabemos que hubo menor participación y menor cantidad de fotos. Hay problemas también con derecho de autor y libertad de panorama. Es algo que se nos escapó también discutir un poco. Y problemas con las listas. En esencia, hay varias cosas que hay que cuestionarnos a nivel interno e Iberocop sobre el funcionamiento de Wikilabs Monuments, pero central está sobre el feedback de las personas que participaron. No sabemos quiénes son, qué piensan sobre las características generales del concurso. Y se cuestionaron también las fechas, los premios, el nombre del concurso y la mecánica que debe seguir este mismo concurso. Finalmente, en cuanto a Iberocop, se mencionó que tenemos que hablar el día de mañana antes de irnos a nuestras casas sobre la admisión de nuevos grupos, sobre la concreción de proyectos de la iniciativa, sobre su documentación, sobre la política de ingreso, sobre la estructura que tendrá el coordinador, qué cosas se harán, cómo tomamos decisiones. Y la idea central es una formalidad burocrática, produce, no produce resultados en el movimiento Wikimedia, pero tampoco queremos una flexibilidad que arroje irresponsabilidad. ¿Algo más que se me haya escapado acá? ¿Algo que no haya mencionado que fue importante? ¿No? ¿La qué? Sí, concreta. Pensemos que mañana tenemos que ya dar estos detalles de qué va a hacer esa persona, cómo vamos a admitir nuevas personas. Esas reglas que no existen en la gestión de Iberocop, sí sería muy oportuno que mañana trajéramos ya propuestas. Lo que decían de la reelección, cuántas personas, que se llame secretario, coordinador, presidente, representante iberocopista, como ustedes quieran. Todos esos detalles, esos puntos y comas, el día de mañana traerlos mucho más aterrizados. Y propuestas de actividades también que se pueden realizar dentro de la iniciativa. Muy bien. Bueno, pues terminamos el primer día de Iberocop 2013. Un aplauso a todos. Y ya tiene algo que decir. Gracias, gracias. Muchas gracias.